La gente tiene que saber que antes de llegar a esta metodología y él tiene una larga vida de culturista con muchísima experiencia acumulada para llegar a estos principios. De esta manera con todo ese conocimiento él creó este sistema PPM que comenzó a usar a partir de 2006 con su retorno a la competición en el Grand Prix de Australia. Por ejemplo, para que ellos sepan cómo funciona. Antes, cuando yo era un competidor amateur y un profesional competidor, estaba entrenando diferente, lo que significa que yo entrenaba, por ejemplo, un entrenamiento demasiado rápido, demasiado rápido. Mi metodología de entrenamiento era demasiado larga y todo. Así que, de esta experiencia, lo metí en el comienzo de 7 meses de preparación para mi vuelta en el Grand Prix. Empecé ya no entrenando tan rápido. Bueno, ok. Todos los conocimientos adquiridos le permitieron, primero que nada, dedujo que en el pasado, en toda su carrera amateur, incluso en su carrera profesional, él había entrenado mucho, muchísimo tiempo, muy prolongadamente y la frecuencia era excesiva. A partir de su preparación más reciente para volver, creó este nuevo sistema de 7 meses, en el cual está todo su conocimiento actual y sus deducciones actuales, que presentan un plan diferente al del pasado, al del pasado de su carrera. Absolutamente. Entonces, ya estaba entrenando solo una vez al día, mientras antes, como amateur y profesional, estaba entrenando dos veces al día. Ahora, entrenas solamente una vez al día y antes, cuando era, cuando su carrera de profesional y de amateur, entrenabas dos veces al día. Pero, la duración de entrenamiento no era realmente la más importante, porque necesitaba un poco tiempo para llegar a un cierto nivel de intensidad. Claro. El tema del tiempo no era tan importante como el tiempo necesario para llegar a un nivel de intensidad y poder arrancar el verdadero entrenamiento. Absolutamente. Lo que debemos entender también es que, durante mi preparación de comeback, cuando él decidió volver y prepararse, tenía 49 años. Es muy importante eso. En aquel momento, cuando decidió volver, él no tenía una idea muy clara de lo que iba a hacer y se basó en toda su experiencia del pasado para generar este nuevo programa, este nuevo plan de entrenamiento. En realidad, la vuelta para él era un riesgo muy grande, porque tenía que enfrentarse con atletas de primer nivel, como todos los que ha nombrado, y tenía que equipararlos a ellos, que eran atletas verdaderamente sin fallos, o si tuvieran los fallos, eran tan impresionantes que era muy difícil competir contra ellos después de mucho tiempo de estar retirado. Tenía puntos flacos y, entre ellos, un pecho roto, que se había roto en el 95. Él tenía que competir con gente que tenía entre 25 y 30, y con gente como Vince Taylor, pero que no tenía ninguna lesión, él estaba lesionado. Lo que hizo, primeramente, para este nuevo plan, esta nueva época de su entrenamiento, fue aplicar entrenamientos intensivos, por ejemplo, super series. Para llegar a esta técnica, y llegar de una manera efectiva, tuvo que aumentar la intensidad muy progresivamente, hasta llegar a lo que él quería, para comenzar a pensar en un entrenamiento. Él ya no podía utilizar los métodos del pasado como cuando tenía 28 o 30 años, tenía 49. Tenía que imaginar un nuevo programa que se adaptase a su edad. Repensó la manera en que entrenaba, y así comenzó este método que se llama PPM, que es progressive, una metodología de performance de rendimiento progresivo, que aprendió a conseguir un alto nivel de intensidad sin hacer demasiado daño a su sistema, a su fisiología, a sus músculos, a sus articulaciones, a sus huesos. Con este método, cuando fue desenvolviendo este sistema, aprendió también a cómo progresivamente uno puede mejorar su capacidad y a la vez observar el desarrollo que va teniendo, pero muy progresivamente. Cuando compitió en este Grand Prix en Australia, de todos los competidores que hubo, era el que tenía mejor condición y densidad. Había dejado de competir 14 años. ¿Cómo hacerlo otra vez y entrar a ese nivel? Cuando se dio cuenta que este método le servía y le servía ampliamente, fue cuando tuvo más confianza en él, y hasta hoy lo aplica. Él trató de basar todo su método en un sistema científico, y la aproximación, el método de prueba y error se utilizó como se utiliza en cualquier prueba científica. Después de cada sesión, tomaba notas de su sesión de aquel día y regulaba de acuerdo a su rendimiento, día a día. En el método científico lo que haces es probar, evaluar y continuar. Después de tres años de este método, también comenzó la promoción de su marca de suplementos. Para probar su método en él mismo, tuvo que hacer exhibiciones y demostrar a la gente cómo le había sido efectivo. Para probar que a pesar de su edad, a pesar de sus lesiones y de su rotura de pecho, seguía en forma hasta hoy. Ah, creó una marca que es... ¿Qué es su nombre? Bien, Benfato Nutrition. Sí, él se inspiró muchísimo en Lila Brada, que fue el primer culturista que tuvo su marca personal. Inspirado en Joe Weider, la verdad de nutrición. Comenzó con una aproximación muy sencilla, basada en superseries, y luego fue evolucionando hasta tres métodos diferentes. Hold on. Para comprender bien este sistema hay que comenzar con la primera parte, en la cual lo más interesante y sobre lo que se focaliza todo es en el aislamiento muscular. Es muy fácil para entender la procedura con una vez... Yeah, isolation, ejercicio, como la extensión de la pierna, por ejemplo. Triceps push down. Bolea para tríceps. Lying leg curl, por ejemplo, o seated leg curl. Los encogimientos para abdominales. Ah, perdón, no, no. Lying leg curl es femoral, femoral acostado. Femoral acostado. I go fast, sorry. I was thinking, when you said lying, I thought I was lying on the floor like this, doing cramps. Yeah, too. They are doing crunches, but no. No, 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 but I understand. The hamstring. The hamstring, absolutely. So, with this, it's easy to learn, because the PPM se basa sobre todo en el aislamiento preciso del músculo para entrenamiento. And when we can isolate the exercise muscle, we can sense more and better the sensation. Cuando uno aísla el músculo perfectamente, puede localizar lo que uno desea sobre el músculo ese y no otro, focalizar el trabajo en un solo grupo muscular. Si tú consigues aislar el grupo muscular, te interesa, lo que llegas, a partir de cierto tiempo, llegas a evitar que todo lo que sea lateral o asociado a ese músculo sufra. Puedes enfocarte solamente en un músculo sin involucrar a otro. La interesante del método es que uno, aislando el músculo, no afecta, no hay efectos secundarios en músculos que estén asociados o próximos al que interesa. So, because we don't create parasites. Exactly. No se crean, because we don't create parasites. We don't create parasites. We don't create confidence in one point and we can evolve in intensity to the layer of intensity. Yeah, because the idea is to stimulate growth in the exercise muscle. La idea es que el crecimiento esté localizado en ese músculo que se ejercita, nada más. Absolutely. And to stimulate growth in this specific exercise part. Y que ese punto y ejercicio específico estimulan el crecimiento, solo ellos, no otro. To stimulate growth. El crecimiento. The more we stimulate growth within one specific exercise muscle, the more chance we have to grow this muscle. Si nosotros conseguimos con un solo ejercicio, con un ejercicio elegido, determinado, estimular el crecimiento, vamos a poder, basándonos en ese solo músculo, cuando uno consigue aislar y dedicarse a un músculo en particular, puede, a pesar de que tenga los niveles de fuerza, de estamina bajos, puede dedicarse a ese solo músculo y mejorar a partir de ese solo punto. No hace falta, no llega al agotamiento porque está dedicado a un área muy, muy específica. Cuando uno se localiza sobre un punto, sobre un músculo específico, el esfuerzo mental, físico y global no es el mismo. No se vincula a todo el cuerpo, sino a un punto en particular. Se trata generalmente de localizar primero y contraer en ese punto el músculo, lentamente. Según contraemos el músculo, según lo contraemos más y más, estimulamos más el crecimiento. No está en contra de todos los entrenamientos ni nada por el estilo. Todos los métodos y sistemas que el ha usado le han rendido bien. Pero creo que tengo otra métodología de entrenamiento para proporcionar a personas que no pueden estimular, crecer y progresar. Especialmente si son naturales. De nuevo, no estoy contra el músculo de bodybuilderos que usan chemicals porque yo era uno de ellos. Como un amateur, como un profesional, usan chemicals. Para el 95% de la población que va a los gimnasios, poder localizar el ejercicio en un punto equivale a no involucrar todo el cuerpo, a no cansar ni fatigar todo el cuerpo. Y quizás para alguien que no toma sustancias, él no está en contra de las sustancias ni nada, él en su carrera las ha tomado también, podría ser incluso menos estresante, menos complicado para alguien que consiguiese estimular un punto focal. Para la gente que tiene otro trabajo que no sea el de culturista o de atleta, la gente que camina, que tiene otro trabajo que no sea el de culturista o de atleta. La gente que trabaja, las mujeres que tienen su vida dedicada a otra cosa, quizás este sistema les permita dedicarle atención a un punto en particular sin tener que involucrarse tanto. ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete al canal!